¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigas, amigos, suscriptores del canal. Agradecerte porque ya somos 14,600 suscriptores, así que muchas gracias por suscribirte al canal de YouTube de Lede y Aprender. Mi nombre es Marco Antonio Núñez. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión, haciendo un video después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, con la barba de fin de año. ¿Qué tal? Feliz fin de año a todos, así que la barba de fin de año se queda hasta año nuevo, esperemos que así sea. En esta ocasión especial para hablarles de una saga, una saga de libros, en esta reseña opinión, la saga de libros de Corazones de Hierro. Puedo decir que mi saga favorita, o de las sagas favoritas que tengo, que son muchos libros, Corazones de Hierro. Ahí te pongo las imágenes, unas cuantas imágenes. Y el gran autor, o de mis autores favoritos ahora, Javier Santolobo. Javier Santolobo, escritor español, y que escribió la saga Corazones de Hierro. La saga más magnífica, espectacular, y la mejor aventura que tiene, romance, comedia, drama, mucho drama, aventura, genial. Magnífica, magnífica saga, magnífico escritor, que realmente es impresionante. Lo leí ya hace varios años, ahora he vuelto a leerlo, vuelvo a retomarlo, y me pregunté, y me pregunto, ¿por qué no hay videos de YouTube sobre esta magnífica saga? Sobre Corazones de Hierro, sobre Javier Santolobo, que es un autor que es bastante desconocido. Que estoy seguro que no lo han escuchado, ¿verdad? No lo han escuchado, ¿quién es Javier Santolobo? Bueno, por ahí te dejo una foto de Javier Santolobo para que lo conozcas. Y su página principal es corazonesdehierro.com Y como les decía, me impresiona, es impresionante que las personas, los lectores, no conozcan a la saga Corazones de Hierro, a la saga de Javier Santolobo. En primer lugar, ¿dónde encontramos esta saga? Encontramos en Google Play Libros, ¿qué es Google Play Libros? Es una aplicación de Google, que no, no me están pagando el video, no, no recibo nada por anunciarlos, pero es una magnífica aplicación, que también me impresiona lo desconocida que es esta aplicación, porque tiene muchísimos libros, porque tiene muchas opciones, y lo principal, lo que más me gusta a mí, que tiene las muestras gratis, las muestras gratis en Google Play son gratis hasta 20 páginas, 50 páginas, a veces hasta la mitad de los libros, y por eso te engancha, o puedes empezar a leer y decir, bueno, me gusta, no me gusta, de ahí puedes comprar el libro, o encontrarlos en otra parte, en otros sitios. Pero bájense, descárguense, Google Play, la aplicación Google Play Libros, y les va a gustar mucho, muchísimo, y son tan lectores como yo. Así que, la saga Corazones de Hierro, Corazones de Hierro, ahí te voy a poner las imágenes, empieza con Buscadores de Destino, en este primer libro que te introduce a la saga, aunque primero hay que leer las precuelas, pero, este primer libro te introduce a la saga, y te pone los conceptos muy claros de, que es un Creax, que es un Prox, que son los Kilocablex, que son los conceptos de, en este mundo, que sucedió después de la Tercera Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial, la entidad, muchos saben que la entidad es Skynet, bueno, los que nacieron de 1985 para acá, van a saber quién es Skynet, la entidad. La entidad es la Inteligencia Artificial Suprema, en este libro, o en este mundo, de Corazones de Hierro, que domina todos los robots, y los robots son asesinos de seres humanos. Tal vez te suena muy trillado el asunto, o tal vez te aburre desde el principio, pero a mí no me aburrió, así que, los que saben de esta, de esta trama, los que son interesados de la trama de, de estos robots, que son asesinos, pero, Javier Santolombo lo pone de una manera tan, tan bien narrada, tan bellamente narrada, humanamente, este, poniéndole, tal vez, no, no obligando a que, a que los robots tengan sentimientos, ¿no?, sino que, realmente, cuestionándose muchas cosas de la humanidad. ¿Qué es lo que te lleva a ser humano? ¿Qué es lo que nos lleva a ser humanos? Los protagonistas son Rob 7, y son Dana. Dana, una, una muchacha, ser humano del Clan Martillo. Entonces, sobrevivientes de la Tercera Guerra, y sobrevivientes, sobre todo, de la cacería de los robots. Entonces, en este mundo apocalíptico, está Rob 7, y está Dana, Dana con las aventuras, en, de parte de los humanos, bueno, escapando de los humanos, y Rob 7, el robot que sueña, el único robot que sueña. Rob 7, que trata de encontrar un propósito, en su vida, o en su existencia, se usa mucho lo que se llama el, el destino, o el propósito que tienes, y está tan bien narrado, que a veces parece escrito para niños, pero no de una manera infantil. Tal vez explicándome, tal vez de una comparación muy, muy odiosa, comparando con el lenguaje de El Principito, de Saint-Exupéry. Que si no has leído El Principito, de Saint-Exupéry, corta este video y ve a leer ese libro, ahora mismo, cortalo. Sí. Porque tienes que leer El Principito, Saint-Exupéry. Así que leyendo El Principito, si ya lo has leído, ¿sabes qué? No importa la edad que tengas, lo adulto que seas, o lo muy mayor que seas, no importa, tienes que leer El Principito. Al igual así, Corazones de Hierro, es el lenguaje de, un poco filosófico, un poco, un poco para niños, un poco para jóvenes, pero que no te aburre, que te describe el mundo, que te describe Oxterium 1, la ciudad de los robots, que te describe el clan Martillo, que te describe este planeta, que te describe la maldad humana. Entonces, todo eso te introduce Buscadores de Destinos, Corazones de Hierro 1. Corazones de Hierro 2, es el Arca de Atenea, que recién lo leí, bueno, lo volví a leer, a leer por segunda vez, anoche, o hace dos noches, porque es un libro excelente, lo volví a leer. Mucha aventura, la aventura de Dana y de Rob 7, que son amigos, y que buscan el Arca de Atenea, el Arca de Atenea, donde está la última sabiduría, de los seres humanos, y los últimos libros, de los seres humanos. Ha sido una aventura magnífica, también te introduce, personajes, muy malvados, la maldad humana, la tortura humana, nada que los humanos, no hayan hecho, antes, y como los robots, hacen lo mismo. Entonces, te introduce de una manera, tan linda, tan completa, tan buena, tan, una narrativa, tan completa, que no te aburre, que quieres leer, más y más y más, que si bien es aventura, es drama, es comedia, es romance, pero nunca suelta, el hilo conductor, nunca te suelta, así que está, magníficamente, bien escrita. Luego tienes el, ya dijimos, buscadores de destino, dijimos el arco de Atenea, y ahora decimos, el laberinto, el secreto del laberinto, que es el, Corazones de Hierro 3, el tercer libro, que ahí si te lleva, de una manera, más cruda, mucho más cruda, la maldad, el concepto de maldad, la tortura, hacia los seres humanos, de parte de los robots, pero, denunciando esa maldad, el autor, Javier Santoló, y, que hay momentos, hay, páginas que no quieres leer, pero continúas leyendo, porque es un relato, muy crudo, muy crudo, sobre, sobre la tortura, sobre el dolor, sobre el amor, el desamor, entonces, aunque te atrapa realmente, pero te hace reflexionar, el secreto del laberinto, es el tercer libro, con el tercer libro, hay algunas, este, revelaciones, sobre Rob 7, sobre Dana, que son los principales personajes, no deja de ser aventura, no deja de haber momentos cómicos, y, está escrito, está narrado, de una manera, que te pone inmerso, en toda esta saga, realmente, te sumerges, en la saga, y, yo siempre lo pensé, siempre lo pienso, como, dibujos animados, esta saga, no sé por qué, como los dibujos animados, japoneses, los anime, o sea, en el sentido de aventura, así me lo pongo yo, tal vez tú le lo pongas de otra manera, solo te estoy comentando lo que pienso, y no me aburrí nunca, y el cuarto libro, el cuarto libro, que es, La rebelión de los durmientes, Corazones de Hierro 4, no lo he leído aún, no lo he conseguido, no lo he comprado, en Google Play libros, pero, estoy seguro, que no va a decepcionar, y que es el fin de la saga, el fin de Corazones de Hierro, gracias, si has llegado hasta este, momento del video, te agradezco mucho, gracias por suscribirte, somos 14,600 suscriptores, nunca pensé llegar a mil suscriptores, ni a 5,000, ni a 10,000, ahora somos 14,600, por lo cual, te agradezco mucho, gracias por suscribirte al video, gracias por comentar, que es mi mejor retribución, más allá de, del dinero, o de los precios, te agradezco mucho, por suscribirte, te quiero ofrecer, el curso de lectura veloz, y técnicas de estudio, que está realizado por mi persona, que son una serie de videos, más de 3 horas de video, en el cual te acompaño, con los ejercicios, los realizamos juntos, los ejercicios, te doy preguntas, de comprensión, te doy análisis, de párrafos, te explico técnicas de estudio, todo eso en 3 horas, que lo puedes adquirir, en Udemy, que es Udemy, es la plataforma, más grande, o de las más grandes, en español, y en inglés, para cursos, para aprender en cursos, entonces, el precio, te lo dejo ahí, y estamos en promoción, hasta el 30 de enero, de 2023, así que, que esperas, para el curso de lectura veloz, y técnicas de estudio, con tu servidor, Marco Luñez, muy bien, seguimos hablando, de corazones de hierro, para entender, corazones de hierro, tienes que leer, las precuelas, como dije, me parece increíble, que, muchas personas, no conozcan, Google Play libros, que es aplicación gratuita, donde hay, un montón de libros, es cierto, que tienes que comprarlo, pero tienes las muestras gratis, tienes muchos libros gratis, por ejemplo, toda la saga, las precuelas, de la saga, corazones de hierro, la gata en las ruinas, el despertar de los lobesnos, huellas de elfo en la nieve, soldados de juguete, y la canción del fénix, soldados de juguete, y la canción del fénix, todas esas cinco precuelas, están gratis, en Google Play libros, pues para entender, mucho mejor, antes de leer, corazones de hierro, yo empecé leyendo, por simple curiosidad, en gratis, por simple curiosidad, lo empecé a leer, el despertar de los lobesnos, es una obra de arte, así tienes niños, adolescentes, jóvenes, muchachos, muchachas en casa, lee con ellos, dale a leer, el despertar de los lobesnos, es magnífica, tienes muchas historias ahí, como Baile a la Salvadora, los 50 hijos de Kerala, es magnífica, y estas precuelas, como van juntándose, con lo principal, de corazones de hierro, es genial, por eso digo, Javier Santolomo, me impresiona, lo no famoso, que es, así que tal vez, sea el primer video, en Youtube, que veas acerca de, Javier Santolomo, y de Corazona de Hierro, de los servidores, Marco Núñez, soy un fan de, de Javier Santolomo, y lo que he escrito, en este mundo, fantástico, así que, bueno amigos, me desecho en, elogios, por la saga, Corazona de Hierro, Javier Santolomo, recuerden, que las precuelas, están en Google Play Libros, la aplicación, que es totalmente gratis, de todas maneras, todas las direcciones, de lo que he mencionado, en este video, se las dejo, en la descripción, gracias por suscribirte, gracias por suscribirte, al canal, gracias por compartir, recuerda, que todos los videos, de ejercicios, de lectura de los, totalmente gratis, y el curso, de otro contenido, está en la plataforma, Udemy, que también, crear tu cuenta, en Udemy, es gratis, y el curso, el costo del curso, tiene un descuento, por enero, así que espero, que te suscribas, y compartas este video, así que, que esperas ver, ir, a ver, la saga, Corazona de Hierro, que está en Google Play Libros, gracias por el video, adiós, gracias por suscribirte, gracias. Gracias. Gracias.